Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayudar. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad, tú es que aprovechas de mí, y yo te amo. Vamos a decirlo de una vez, como puede ser libre. Mientras yo soy preso, te va a cantar. Preso, sube tu forma de aderezo, a lo que llamas amor. Preso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, ya que quieras amor. Mira si estoy tonto, de verdad, que pienso que te obras mal, es culpa mía. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de hacerte daño, te proteggo. Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría. Vamos a decirnos la verdad, tú me tratas como quieres, es porque yo soy preso, en la cárcel de tus besos. Preso, de tu forma de aderezo, a lo que llamas amor. Preso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, ya que quieras amor. 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 Preso, en la cárcel de tus besos, de tu forma de aderezo, lo que quieras, es amor. 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 Que Dios, en la incertidión. Pero voy ai. Uno.